¡Aquí va a decidir! 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 Bueno, es bueno que cada quien saque balance, ¿verdad? Y los periodistas que están acá, los corresponsales de las agencias de noticias, hagan su balance. A dar su balance. Al frente de las filas revolucionarias que son mayoritarias, tenemos gente muy errática. ¡Muy errática! Porque, fíjense ustedes, yo llamo al trabajo y al diálogo, le abro la puerta de este palacio presidencial, el 19 de diciembre, a 11 días de la gran victoria electoral, abro las puertas y los recibo a todos. ¡Vengan para acá! ¡Deme la mano! Un abrazo, una sonrisa. Luego, en diciembre, nos ponemos a trabajar con Rodríguez Torres, a visitar todos los gobernadores y alcaldes del país. Hacemos el plan de pacificación. Y el 23 de enero, cuando estamos en las calles, celebrando, conmemorando esa fecha histórica, nos llega la noticia. Un sector de la derecha extrema de la oposición ha declarado, que tiene usted que salir de la presidencia allá, presidente, me dice. Y que se van para la calle, a calentar y a quemar las calles, hasta derrocarlo a usted. 23 de enero, 2014. Y así arrancaron ellos, pues. Y nosotros, trabajo, 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 y más trabajo. Para garantizarle al pueblo sus derechos. Y para construir patria.